Las rotaciones en tercero te ayudan muchísimo a cómo enfocar curos superiores porque estás viendo una medicina en la práctica clínica que es muy real. Me imaginaba que ibas a ser el acompañante del médico sin tener nada que aportar. Ves un crecimiento impresionante. A mí a veces me sorprende y me parece que estoy con un residente en lugar de un alumno de tercero de medicina. Jugamos un papel y nos involucra mucho más de lo que yo me podría haber imaginado ese primer día. Al final te das cuenta en tercero cuando haces las prácticas que todo lo que has estudiado en primer y segundo sucede en la vida real. Tercero de medicina en el currículum integrado es un curso muy especial porque tiene el foco puesto en la experiencia práctica. Es un curso en el que los alumnos empiezan a aplicar los conocimientos aprendidos y además se integran en el día a día de un médico en su práctica clínica habitual. Que desde primero los alumnos estudian todo integrado, sabiendo para qué. Los alumnos están durante nueve meses rotando en nueve especialidades distintas. Tercero es la culminación de eso, es venir por primera vez a un entorno sanitario porque también van a centros de salud. Tener esa primera aproximación al paciente y también ese peso del paciente. Esa integración de conceptos, ver que efectivamente tiene sentido. Suele ser muy general tener la sesión por la mañana de los pacientes que están en planta y después ya empieza el tema de las consultas. El hacer exploraciones, el estar participando en las consultas te da muchísimo. En uno quirúrgico, a primera hora en quirófano y leerte la historia clínica, lavarte y empezar a ayudar en quirófano como uno más. Y por la tarde, dos días a la semana, unas clases que están basadas en casos clínicos. Se complementa con la docencia en Journal Club, revisión de artículos de medicina, lectura crítica, etc. Lo cual redondea ya la experiencia práctica del alumno. Considero que el hacer las rotaciones desde tan temprano en tercero de medicina es un auténtico privilegio, desde luego. Te ves mucho más suelto a la hora de con mucha más iniciativa para ver pacientes. Hablas distinto, tienes como más seguridad en ti mismo de que sabes lo que tienes que preguntar, sabes cómo salir de algún problema o de cómo se tasca una consulta. Haber rotado por todas las especialidades, yo creo que esto nos va a ayudar de cara a la que viene a entender mucho mejor los conceptos. Y hemos repartido diez objetivos de aprendizaje a lo largo de esas nueve rotaciones. Le das recursos para poder mejorar y avanzar a lo largo de la rotación. Me está sirviendo a darme cuenta de en qué especialidades me gustan más. Estar en consulta con un médico y luego que sea el médico el que te da clase, se establece ese vínculo de confianza. Hay un solo alumno con un solo profesor durante toda la mañana. Al final creas un vínculo de equipo. Poder explicar y discutir los casos que se ven en el día a día. La mejor manera de aprender es enseñar. Te ven en tu trabajo diario de médico y eso hace que seas un equipo con ellos. Aprende de ese profesor también de cómo siente, cómo explica las cosas, cómo actúa, cómo sufre con los pacientes. Puedes estar mucho más pendiente de su formación clínica y de su formación extracurricular. El aspecto de identidad médica es fundamental. Te va a cambiar mucho el diagnóstico y lo que te dice una persona con la que tú eres capaz de hacer un lazo de confianza, un ambiente de seguridad. Fortalecer esa relación con el paciente, fortalecer una buena comunicación. En un caso de un paciente con cáncer, cómo el médico era capaz de parar el tiempo, poder escucharle, correr a sus miedos, poder explicarle la mejor manera del tratamiento, los riesgos y los beneficios que tenía. Y la verdad es que la acogida de los pacientes es siempre muy buena porque los pacientes agradecen esa formación de futuros médicos. Hacen trampas. El propio paciente le está explorando un alumno y se chiva. Están encantados. Creo que les marca personas que estudian medicina y después de alguna manera son ya médicos que siguen estudiando medicina. Que conozcan pacientes de todo tipo, médicos de todo tipo y especialidades de todo tipo. Para nosotros es un gran aprendizaje y también una responsabilidad de cara ejecutarlo nosotros cuando nos toque. Allá donde vayamos.